El mundo tras la pandemia centra el 24º Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Suspendido el año pasado, el llamado Davo Russo es el primer gran encuentro internacional empresarial presencial en mucho tiempo. Tiene todos los detalles Galina Polonskaya. A su llegada a San Petersburgo, todos los participantes tuvieron que hacerse un test COVID, prueba de que la pandemia sigue muy presente. Los negocios y la economía en el mundo pospandémico son los temas clave a discutir. Las empresas rusas todavía se encuentran en una situación difícil porque todavía tienen que pagar las viejas deudas, incluidas las del Estado y los bancos, los impuestos, créditos. Hay muchas sesiones macroeconómicas sobre lo que sucederá con la economía rusa en el futuro. Algunas empresas rusas no sobrevivieron a la pandemia, pero otras, como las farmacéuticas y el comercio electrónico, crecieron. Entre las que han salido ganando está la empresa de seguridad en línea Kapersky Lab, cuya demanda se ha disparado con los confinamientos. Casi todas las empresas mandaron a casa a sus empleados, pero no pudieron proporcionar soluciones de seguridad. Los piratas informáticos comenzaron a irrumpir en las redes corporativas. En comparación con el periodo previo a la COVID, los ataques cibernéticos han aumentado entre un 20 y un 25 por ciento. La inversión responsable en el futuro, el papel de Rusia en la seguridad alimentaria o el desarrollo con bajas emisiones de carbono, son algunos de los temas del programa. Adebate también el futuro de la energía global. Lo que sí sabemos es cuál ha sido el impacto de la COVID. Ha ampliado la necesidad de resiliencia del sistema energético para incluir a las personas y las cadenas de suministro. Y también ha proporcionado un mayor impulso para utilizar esto como una oportunidad para realizar otros cambios en torno a la energía. Por lo que para los países que buscan desarrollar más energía y neutralidad climática, brinda la oportunidad de buscar opciones alternativas. El presidente ruso participa en la sesión plenaria este viernes. Se espera que Vladimir Putin hable sobre el atractivo de Rusia para los inversores, uno de los principales objetivos de este foro.